Creo que Rollo es plantita y a veces Rob. Creo que se fue Hiro. ¿Huiro? Sí, no, 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 no había visto que sea Hiro. Pero bueno, sabemos del dúo de Gandalf Zelda y pues bueno, oh, aquí castigando, siguiendo eso, ese follow-up que le permitió el nerd de Gandalf y pues Gandalf debe tener aquí mucho peo de nuevo al ser que impiado es muy difícil de jugar a Gandalf en dobles. En dobles, pero sí, pero digo, mientras te cuidas y estés jugando, uy, muy paciente, muy, muy paciente, digo, puedes hacerte ese tipo de lujos, ¿no? Porque igual no te van a castigar tan duro porque está tu compañero, ¿no? Uy, no, hay error. No puede ser, aquí matando a su propio compañero va a tener que reivindicarse, aunque Gandalf si quiere puede hacerlo con tres golpes. Sí, de hecho. El edgeguard. Falto. Eso por parte de Ova es muy bien hecho porque él sabe que Gandalf offstage no es tan difícil de edgeguardear, sabe que su debilidad precisamente es estar afuera. Y se da el lujo de hacerlo y pues le quita un stop. Sí. Eso por parte. No, y también ahí este, el hero traía este, Caclang, entonces, le cargó todo el smash, lo midió mal, pero ya estaba muerto como en, bueno, tenía sido 15, ¿no? Pero aunque tuviera ser un smash cargado en la esquina, no quería recibir algo así de gano. No, y no solo gano, o sea, los firsts y los backers de Zelda están también como para llevarte rápido. Sí, muy rápido. Ah, qué buena opción ahí con el phantasm. Cazando bastante bien y aquí. Ah, qué buen tick. Eso, según uno, es tequeable el downer de Ganondorf, pero parece ser que sí. Este que estuvo bastante loco, ¿no? Fue el fair de Snake. Sí. Entonces, pero. Ah, sí fue el fair de Snake. Sí, porque el de Ganondorf sale muy rápido. No, con Ganondorf, de hecho, no es tequeable, ¿no? Sí fue el fair de Snake, entonces. ¿El fair de Snake? Es que estaba viendo, ya me había impresionado, pero no, si fue el de Snake, sí está bien. Sí, 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 no. Ah, qué buena opción. Quiero si regresa. Aquí lo yo voy a regresar sin problemas. Ova tiene que cuidarse. Y de nuevo los castigos. Pues bueno, esto está muy parejo. Mucho, mucho castigo. Es lo que te digo, cuando se conocen, normalmente suelen ser más explosivas las matches. Sí, y digo, ese porcentaje tan detrimental que tiene Zelda, yo creo que fue a causa de ese error, pequeño error al principio del juego, pero bueno, es bastante viable. Zelda y Ganondorf pegan como camiones los dos, entonces. No, sí, lo que es el Dash Attack y los aéreos de Zelda sí están de respetarse. ¡Ay, buen DI! Tienen que aprovechar. Y uy, ya se gastó todos sus MPs, sus Magic Points. Todo el mana. Veamos si pueden aprovechar eso. Más bien tienen que aprovechar ahorita. ¡Ay, buen parry! Uy, aquí buscando el... ¡Oh, qué buen mix-up! Pensé que venía por Snake. Ese mix-up estuvo bastante bien. Pensé que venía por Snake. Yo también no lo vio venir. Uy, se la ahí también. Uy, se nos va a arroyo y ya queda un 1-1. Y los escudos de los dos ganan. Ah, buen, muy buen ritmo. En mi opinión, este matchup sí se lo lleva Snake. Si sabe campearlo y sabe utilizar todas sus herramientas a su favor, creo que no hay mucha oportunidad. Pero cualquier golpe de Ganondorf sabemos que es letal. Uy, fue a buscarlo, eh. O sea, lo está buscando. Situación de Edgeguard. Se le fue. Ok. Ner. Situación de Edgeguard de nuevo. Uy, la granada ahí. Lo leyó bien, lo leyó bien. Sí, sí. Aquí tratando de cazarlo, de hecho. Es que sabe que Ganondorf es lento y que no tiene tanto alcance. Queriendo ir por el Two-Friend Punish con ese de Fogor Smash. Situación. Lo interesante es que... Yo digo que ahorita es un poco más peligrosa para Ganondorf, pero pues estaba un golpe de Ganondorf, ¿no? Sí, y justo lo que iba a decir, o sea, con Ganondorf tampoco tienes que estar ganando mucho en neutral, ¿no? Solo tienes que castigar una vez, ¿no? O sea, fueron como mil hits, mil castigos de Snake y solo necesitó un golpe de Ganondorf para llevarse el juego. Sí, puedes ir perdiendo en el neutral, pero con que conectes unos golpes ya es como de... Sí, exacto. Es suficiente. Entonces, es muy, muy explosivo Ganondorf. Vamos a ver cuál es el counterpeak. No sé, a lo mejor un escenario con plataformas. Aprovecho un poco más las granadas de C4. Sí, así es. Vamos a Smash. Tiene que aprovecharlo bastante. Me sorprendió cómo... Fíjate que siento que ese macho está horrible para Ganondorf, sobre todo por el Nikita. Sí. Y pues es que es muy escardeable, pero le supo leer cada intento de... Y la verdad es que lo jugó bien, conoce bien el matchup, ¿no? O sea, le pegó al Nikita. Si le pegas al Nikita, se desvía y no tiene hardbox, ¿no? En un tiempo. Entonces, le jugó bastante bien. Uy, cambio a la piraña. La plantita. Veamos si este cambio le sirve, porque tiene una buena plantita el rollo. No, y la piraña es bastante hype, a mi gusto. Bien utilizada. Sí, quizá no sea de los mejores personajes, pero bien utilizada puede tener sus truquitos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues bueno, aquí Emil castigando a Ova, pero lo falló. Lo fue a cazar, pero... Y hubiera estado muy bien, o sea, tan arriba, aunque te hubiera poco porcentaje, se lo mataba. Si hubiera hecho fastfall, probablemente sí lo atrapaba. Pero veamos cómo le resulta este counter a los muchachos. Aquí, cuidado. Buscaba ahí el... Escondía ahí dentro. Y bueno, el up smash de la planta sí está fuerte, ¿eh? Todo lo de la planta hacia arriba. Up smash, up tilt, up throw, uf. Su manera favorita de matar es precisamente con Fersiverse en la orilla. Es que mata muy rápido, quita stocks muy rápido. Muy rápido, sí. Uy, está de nuevo. Otro. Y Snake es un personaje pesado, entonces... Muy, muy bien los castigos ahí. Aunque hay que tener en cuenta, hay que estar atentos con DX, porque como puedes ver, aún tiene sus tres vidas y no se la han logrado quitar. Y creo que lo que más le está dando problema a este equipo es Ganondorf. Es precisamente el Ganondorf de DX. Sí, y es que es lo que voy a hacer. Zelda puede estarme pokeando, puede estarme haciendo un poquito de daños entre proyectiles, entre neutral, dañito, 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 y ya ganan a acabarlo, ¿no? Entonces... O simplemente con que te meta bastante presión o te deje cargar un smash. Sí, yo digo que... Bueno. Uy, el forward smash de Zero también está durísimo. Aquí Ova queriendo hacer la lectura con el forward smash. O el parry a ese side. Eso estuvo bien, ¿eh? Interesante ahí el trade, ¿eh? O sea, quiso hacer el lobby, pero tradeó con algo de la planta, no sé si fue un tilt o algo. Entonces quedó bastante bien para el castigo. Pues bueno, un fresco 43% con dos vidas para Ganondorf. Aunque hay que recorrer, es muy gimpeable. Si lo llegaran a gimpear en la orilla, se nos va luego luego. Uy, ahí está. Ya, ya. Esto es muy bien jugado. Esto estuvo muy bien jugado por un equipo muy inteligente. Y rollo muy inteligente, o sea, sabiéndose del macho, ¿no? O sea, voy a hacer el putty, la bola, me vas a pegar, tradeamos lo que sea, te va a caer y te va a empujar. Sí, sabiendo la debilidad de Ganondorf, la verdad. Yo siento que en doble, de hecho, no es tan viable precisamente por eso. Si les saben jugar, y saben que en el edge card no es muy útil. Y justo, o sea, de toda la ventaja que tenían. Uy, se extendió la hitbox. Se extendió la hitbox por el escudo. Por el escudo de Snake. Aquí va buscando el edge card. Uy, y también no va ahí, arreglándose mucho. Y se nos fue con ese up smash. De Snake. Creo que... No pensé que llegara, pero... Creo que se adaptaron al final y no, ya Ganondorf, offstage, dos contra uno. Dos contra uno está... Sí, no. Y aparte con tanto proyectil que avintan estos dos, entonces... ¿Les sirvió el counterpick de la planta? No, sí, les fue mejor con la planta. Al principio iban perdiendo, o sea, iban... Se adaptaron rápido, pero sí, definitivamente la planta piraña fue una mejor opción que el héroe. Sí, siento que quizá no estaba aprovechando tanto las herramientas del héroe en el neutral. Sí, exacto. O sea, el héroe no es como que tan bueno, quizá con sus aéreos, porque su starting es bastante lento. Entonces, quizá... Lo que lo hace fuerte y cochino, pues es todos los... El downbeat. Todo el downbeat, que todo su arsenal de downbeat es lo que es. Pero en dobles yo también siento que es mucho más difícil ocupar al héroe con el potencial que tiene con ese downbeat, porque no tienes tiempo. O tu compañero está ganando en neutral y te da tiempo de cargar eso, o todo el mundo está golpeando, están los combos, o tu compañero está en el 2 a 1. O sea, tienes que ir a ayudarlo. No te puedes quedar tampoco tanto tiempo pensando literal como lo hace el héroe a ver qué ha viento, ¿no? Sí, exacto. Bueno, creo que haya cambios. O sea, ellos han practicado mucho lo que es 1000 y 10, han practicado mucho ese dúo. Y yo doy rollo, pues si vieron que les funciona planta y snake, pues no hay por qué cambiar, ¿no? Exacto. Si ya ganaste uno, o sea, confianza, ¿no? Y pues ahí se notó, ¿no? O sea, sobre todo, como dices, en el Ganon que le estaba causando problemas. La peraña hizo mucho, mucha chamba. Esperemos, creo que yo siento que todo se va a definir si siguen explotando lo que es Ganon offstage. Si saben explotar bien, pues, ese tipo de situaciones, creo que esto podría ser un poco peligroso para lo que es el Red Team. Pero mira, aquí un backer de Ganondorf mete mucho daño, o sea. Y de nuevo, uy, peligroso Ganondorf. Y otra vez, exactamente. Ya el rollo está más o menos deduciendo qué puede hacer con la planta. Sí, no, o sea, definitivamente sabe el matchup de Ganondorf planta, ¿no? Uy, peligroso ahí. ¿Pudo ser un downer de Ganondorf? No le dio miedo desafiarlo, ¿eh? Sí, no, la verdad. No le dio miedo desafiarlo. Y digo, a pesar del gran poder que tiene Ganondorf con ese downer, pues es lento. Entonces dijo, no, yo seguramente le gano con mi opa. Oba buscaba el spot dodge, buscaba con la presión dejarme de cargar los smash attacks. Y DX aguantó bastante bien, porque ese forward smash ya lo mataba. Y Ganondorf stage, pues no hay mucho que hacer. Aunque regresó, creo que se apresuró un poco. Y también fue Roray de Zelda, se la mató a Ganond. Ya se nos ve, creo que en esta situación ya vemos mucho más adaptado al Blue Team que al Red Team. Ya totalmente como que más cómodos, ¿no? Con los machos que están teniendo. Sí, esa es la palabra, cómodos. Pero de todos modos, el equipo rojo está haciendo mucha, mucha chamba contra la piraña. Y ahora el que no se nos quiere ir es OVA, ¿no? O sea, 158 y con tan de... ¿What? Bueno, ya con ese up throw. Que viene castigo. Ya no había mucho que hacer. Uy, ese escudo. Cuidado con el escudo. Incluso ganan cualquier cosa que... No, cualquier cosa ya con Ganondorf. Le rompía el escudo. Ok, buen castigo. O va dejando el C4 en el centro del stage, yo creo que para tener un mayor control del neutral. Sí, muchas veces no es que explotes ahí, ¿no? Y situación de game para Ganondorf. Y Nikita y es todo. Adiós Ganondorf. Prácticamente. Creo que ya no regresa. No, wow. Definitivamente no iba a regresar. Rollo desde las alturas, cazándolo con la bolita. Y ahí está el C4 que decías. Sí, sí. El C4... ¿Sabes que Snake también lo usa mucho, no? Muchos baits. Sobre todo cuando ya se te olvidó. Sí, exacto. Que está ahí, te lo deja. Y en dobles, como es tan más... Bueno, la torreza de dobles es más caótico que singles, a veces te puede olvidar por completo el C4. Sí, totalmente de acuerdo. Uy, y a pesar de todo lo que aguantó ese stock, el primer stock, o va, ya está en el último stock, ¿eh? Sí, se fue bastante rápido, ¿eh? Se fue bastante rápido. Para ser el que tenía tres vidas, se fue ahora aquí el que está sobreviviendo, el que está haciendo la labor de Survivor es rollo. Uy, qué buen castigo. Porque, pues, bueno. Qué buen castigo. Estamos muy, muy parejos. Digo, a pesar de que el equipo azul tiene menos porcentaje. Ya vimos que el equipo rojo tiene un kill power tremendo, entonces no necesitamos mucho daño. Qué bueno. Y cuidado, cuidado con ese up smash porque aquí va a saber que él va a respetar la posición del C4. No, no la va a querer. Y el guardián de Cell haciendo un poquito de daño, haciendo espacio entre él y Snake. Así es. Y Oba ya tiene situación de Edge, Garagán, Endor. El up smash. Sí, oh, bueno. Veamos si puede haber algún comeback tipo Ganondor. Que es bastante viable, ¿no? O sea, yo en comeback era Snake, ya se va. Sí, aunque ya explotó la mina. Ya tiene un poco más de chance. Yo creo que si elimina Snake podría tener una ligera oportunidad, pero es que Ganondor offstage, por suerte salió al revés. Contra la Nikita, se acabó. Lo mató creo que dos veces de la misma forma. Con el patuyo, putuyo, no sé cómo se llama la bolita, pero... No, sí, o sea, entre la pireña y la Nikita, o sea, ¿qué haces como Ganondor? No, sí, sí está muy... Mira, muy inteligente el cambio de personajes. Sí, le sirvió bastante, ¿no? Muy, mucho, mucho. Pues bueno, avanzan Rollo y Ova y se nos quedan Diex y Emil. Juegos bastante buenos, honestamente, ¿no? Sí, no, muy buena adaptación del equipo Asphalt, definitivamente. Y pues bueno, vamos a ver qué match sigue, si van a seguir siendo dobles. Yo creo que sí. Ok.